¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Quería hacer la introducción antes del vídeo porque hace muchísimo que no me paso por aquí Pasaron como muchas cosas en mi vida y dejé de grabar tanto contenido para YouTube Estoy, sé que más por TikTok Pero dije basta hasta aquí y hoy quería encender la cámara y ponerme a grabar Hoy vamos a hacer muchísimas cosas, además va a ser un vlog muy realista de todo lo que voy a hacer Productivo y también va a servir para ponerse un poco en contexto de lo que estuvo pasando en mi vida Porque no me pasaba tanto por aquí Y nada, ya os iré contando más cositas a lo largo del vídeo porque ahora mismo son las 9 de la mañana No sé si se ve, hoy no tengo clase, es lunes, pero es festivo en mi facultad, es el festivo propio de educación Entonces voy a aprovechar para hacer más cosas en casa Llevo muchísimos en hacer deporte y vais a presenciar conmigo la vuelta a intentar recuperar como el hábito del deporte Me voy a hacer la skin care, vamos a desayunar y luego nos vamos a ir a cambiar para ir a andar Música Música Nos vamos a vestir para ir a hacer deporte después de perfectamente un mes Esta es tu señal si querías como yo retomar el deporte y no te atrevías a dar el paso Fíjate y nos vamos Música 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 Puede que salir a andar parezca muy insignificante, pero a mi me ayudó a despejar y sentirme bien conmigo misma Música Música Ahora mismo me encuentro muchísimo más motivada y con ganas de hacer más ejercicio Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya está todo ordenado, así que voy a enseñar una velita y me voy a organizar como el contenido, las cosas de clase, todo eso y os enseño. ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a organizar ahora el contenido de YouTube y de TikTok, que si no me seguís por TikTok os dejo por aquí mi cuenta, porque por ahí sí que estoy muy constante, subo vídeo casi todos los días. Podéis dejarme en comentarios los vídeos que más os gusta ver en mi canal o vídeos que os gustaría y así yo también puedo coger ideas. Que por cierto, ayer llegamos a 5.000 suscriptores y por fin os puedo enseñar. Ya os dejo una foto de este regalo que me hicieran con los 5.000, obviamente esto no me lo dio YouTube porque YouTube solo da en 100.000 y es algo un poco imposible por ahora. Y muchísimas gracias a todas las personas que estáis detrás de la pantalla, estoy súper agradecida. Acabé de comer y recogí todo, limpié todo y ahora me tengo que poner a hacer cosas de clase. Que yo un tip que siempre doy es como ponerse nada más de acabar de comer porque si no después me siento enrofada, en cama, nos ponemos con el móvil y creo que después como que cuesta muchísimo más y nos da mucha más pereza. Hago un matcha, un café y me pongo en el escritorio. Pero antes voy a poner una lavadora que a la mañana no me dio tiempo, entonces tengo que poner la lavadora y luego ya así me hago un matcha y vamos a hacer cosas de clase. Y otro tip que a mí me ayuda a ser productiva es llevarme siempre un café, un té, un matcha, lo que sea al escritorio porque así me lo voy tomando y voy empezando y cuando me doy cuenta ya estoy trabajando. Ahora me voy a poner con cositas de la uni que tengo como varios trabajos que entregar esta semana y quiero dejarlo todo listo. Vale, estoy tumbada un rato en cama porque acabé lo de la uni, pero en un rato tengo que ir al súper para comprar unas cositas. Me acompañáis y luego os enseño mi compra healthy porque estoy intentando como volver a entrar en la healthiera. Además como que no me paran de hacer vídeos de chicas en TikTok y me motiva muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Vale, son las 7 menos cuarto y yo a las 8 tengo que coger un tren. Yo me voy a preparar un café para llevar y nos vamos para no llegar tarde. Este es el outfit de hoy que esto tengo que quitarle la etiqueta porque es nuevo de Primark que me encanta. Así que nada, me acompañáis también conmigo a un día de uni. Y me acompañáis también a mi mañana de universidad, me apetecía llevaros conmigo. A las 9 tenía mi primera clase, hoy tenía clase de 9 a 12. En total son 3 clases y la verdad es que se me pasó súper rápido. Podéis ver un clip mío en el espejo de mi universidad. No pude grabaros más por la tarde porque me pasé la tarde editando este vídeo para que lo podáis tener mañana miércoles. Al final no os llegué a contar qué me pasaba pero básicamente como que estaba desmotivada con YouTube, no sabía muy bien qué vídeos hacer. Por eso tuve como una pequeña crisis con YouTube porque al final hago vídeos motivando a la gente a hacerse una mejor versión y yo estaba pasando como una mala época en la que ni me apetecía estar motivada, ni me apetecía hacer cosas productivas, deporte, etc. Pero bueno, poco a poco estoy como volviendo a tener esa motivación. Voy a volver a tope con muchas ideas, espero que os gusten, que las disfrutéis y yo voy a darlo todo como siempre para crearos el mejor contenido posible. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Si te gustó el vídeo no te olvides de darle like y dejarme un comentario. Y si no estás suscrito te recuerdo que te suscribas en el botón. ¡Adiós! ¡Gracias!